Primer casero, una de las recetas más fáciles que ve aquí en el internet, ahora hay que probar si funciona o no, así que acompáñenme. Y tan solo lleva féculas de maíz o maicena, maicena, y cualquier crema hidratante que tengas en casa, puede ser Nivea, Pons, las que tú quieras. De vidrio, un poquito de mi, este es un palillo limpio, ¿ok? Limpio, limpio. Vamos a colocar acá en este envase para mezclarlo. La maicena se ha convertido en uno de los productos principales de nuestro casero. Solo voy a agregar un poquito porque siento que como es harina, es muy finita la maicena. Voy a cuartear, ¿ok? Voy a cuartear y eso es lo que me da un poco así como de... Suelva la maicena con la cremita hidratante y pues ahora pasamos a hacerle nuestra prueba de fuego. Voy a tocarlo para ver qué consistencia tiene, si se le siente la harina, para nada, para nada. Ok, voy a acercar la cámara, no tengo filtro, ahí se ven todos mis poros abiertos y mis líneas y mi todo. Estoy al de todo. Ok, voy a colocar un poquito y vamos a ver si hay diferencia, ¿ok? Vamos a ver. Masajeamos. El primer siempre hay que masajearlo para que penetre en los poros y los disimule un poco. Tampoco es que lo va a desaparecer. La verdad no se está haciendo, no se está haciendo pelotitas ni nada hasta ahora. Ok, quiero que vean la diferencia de este lado y este lado. ¿Será que los disimula? Yo creo que sí. ¿Qué dicen ustedes? Las leo aquí en los comentarios y usarían este primer casero en casita. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, no. No, no. Chegó. No, no. Gracias por ver el video.